Misma hora, mismo canal, misma pareja y mismo lugar. Desde el 2009 estamos escuchando a muchas mujeres hablar de todas sus inquietudes sexuales y hemos descubierto que una de las falencias más grandes en la pareja es la creatividad sexual. Con Secret Box recibirás una experiencia sexual dirigida cada mes, donde tendrás no solamente la experiencia sino también retos sexuales y tareas para reconocimiento sexual, para volver a reaprender la sexualidad tuya y la de tu pareja. Te invitamos a conocer Secret Box. Una herramienta diseñada para incentivar la creatividad sexual en la pareja.